¿Qué tal? Soy José Carlos y bienvenido, bienvenida nuevamente a Estoy Aprendiendo, un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Espero que al compartir estos conocimientos se afiancen en mi vida y te puedan ayudar a ti. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a mi newsletter, donde te compartiré información útil sobre temas como pensamiento crítico, salud mental, creatividad, libros, tecnología, y además te enviaré las notas de los episodios de este podcast que realicé. Así que bien, chica el link en la descripción y nada, comencemos. A menudo cuando intentamos aprender algo nuevo, comenzamos de inmediato y vamos y nos zambullimos en un sinfín de lecturas, blogs, videos, tutoriales, etc. Pero lo único que hacemos con esta práctica es sobresaturarnos de información y no aprender o adquirir conocimientos de verdad. Esto sucede porque no somos capaces de detenernos a pensar en cómo aprendemos, qué estrategias son las mejores para aprender eso que queremos o qué es lo que deseamos lograr con eso que vamos a aprender. ¿Queremos aprobar un examen o queremos aprender una nueva habilidad o queremos cambiar de profesión? Pueden existir muchísimos motivos que nos impulsen a aprender, pero exigen, pero existen muy pocas razones que nos impulsen a aprender mejor. Y para esto sirve la metacognición y sobre esto hablaremos en este episodio. Como bien lo sabes, yo soy un amante del aprendizaje. Me encanta aprender cosas nuevas porque me ayudan a comprender mi realidad y mi persona. Pero últimamente he cuestionado mis métodos de aprendizaje porque no tengo uno en específico. Lo único que hago es ir a mis blogs, libros o videos preferidos y prestarles atención a su contenido. Y ya. Aunque aprendo muchas cosas haciendo esto, creo que los aprendizajes no son tan significativos y como lo sé, porque en unas semanas después los olvido. Creo que los aprendizajes buenos, pues, permanecen un poco más de tiempo. Además, dado que muchas cosas que aprendo, supuestamente, no les encuentro una aplicación concreta, pues es mucho más fácil que desaparezcan de mi cerebro. Así que ahora me ocuparé en mejorar estos procesos de aprendizaje, porque digo, si esto es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, pues creo que tengo que aprender a hacerlo bien. ¿No lo crees? Pero ya. Continuemos con nuestro tema. La metacognición es un término creado por John Flavel en 1979. Como puedes ver, no es nada nuevo. Y significa, literalmente, por encima de la cognición. Esto, en otras palabras, se definiría como pensar en pensar o saber en saber. Se trata de ser conscientes de tu propia conciencia para que puedas determinar las mejores estrategias para el aprendizaje y la solución de problemas, así como cuándo aplicarlas. Sé que esta palabra puede sonar muy sofisticada, pero es mucho más simple una vez explicada. La metacognición se divide en tres principales componentes, que no están aislados, sino que trabajan conjuntamente en un proceso de aprendizaje y pensamiento. Te diré de manera rápida los tres componentes y luego los explicaré uno por uno. Primero, tenemos el conocimiento metacognitivo. Segundo, la regulación metacognitiva. Y tercero, la experiencia metacognitiva. Ahora sí, expliquemos cada uno. Iniciemos con el conocimiento metacognitivo. Consiste en identificar cómo aprendes tú y cómo aprenden los demás. También se trata de reconocer cómo procesas la información que recibes y qué estrategias utilizas para aprender esa información. Veámoslo con algunos ejemplos. Solo antes, recuerda que tienes que identificar cómo aprendes, cómo procesas la información y cuáles son tus estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, yo soy una persona que necesita leer e investigar y escuchar mucho sobre un tema que quiero aprender. Hay otras personas que necesitan ver y practicar aquello que están aprendiendo porque saben que no aprenden bien si tienen que estar sentados leyendo miles de instrucciones. A veces, una buena práctica para descubrir cómo aprendes mejor es reconociendo cómo no aprendes bien. Por ejemplo, yo no aprendo bien si me ponen a hacer algo de manera inmediata. Yo tengo que leer y comprender de manera más analítica las cosas antes de hacerlas. Me pasó en una ocasión que mi novia me estaba enseñando su proceso para hacer galletas y aunque yo estaba viendo cómo lo hacía, no entendía bien porque necesitaba comprender por qué hacía lo que hacía. Ella, en cambio, aprende muy bien cuando está haciendo las cosas. Aprendió a hacer galletas, sí, leyendo unas cuantas recetas, pero aprendió mejor cuándo las hizo, cuándo tocó los ingredientes y cuándo hizo todo el proceso de elaboración. Así que bien, para descubrir este primer punto de cómo aprendes mejor, podrías hacerte las siguientes preguntas. Primero, ¿de qué forma se te facilita aprender cosas nuevas? Escuchando, leyendo, escribiendo, haciendo cosas, observando, analizando, etc. Segundo, ¿qué necesitas hacer para que aprendas bien? Escribir unas notas, hablar sobre lo que aprendiste, poner en práctica repetidas veces aquello que estás aprendiendo, o hacerlo canción, dibujo, o construyéndolo, no sé. Aquí lo importante es conocer bien cómo aprendes y de ahí mejorarlo. Si se te facilita aprender leyendo, podrías reforzarlo aprendiendo a tomar notas. O si se te facilita viendo o escuchando, seguramente podrías reforzar esos aprendizajes haciendo cosas. En fin, ya sabrás cuál es tu mejor opción. El punto es, conócela bien y fortalécela. El siguiente componente de la metacognición es la regulación metacognitiva. Ok, ¿cómo se come esto? Se trata especialmente de controlar las actividades y estrategias que favorecen tu aprendizaje. Por ejemplo, si estás aprendiendo a cocinar y eres una persona que aprende leyendo y analizando las cosas, pues tienes que cuestionar o evaluar ese método. ¿Cómo? Pues observando los resultados. Si estabas cocinando unas galletas y no te salieron bien, tal vez tu proceso no fue el mejor. Entonces tienes que replantearlo. Aquí se trata básicamente de monitorear el proceso y preguntarte, ¿lo que estás haciendo realmente facilita tu aprendizaje? ¿O tendrías que utilizar otra estrategia? ¿O comprendiste del todo aquello que estabas aprendiendo? Bien, estas preguntas se ligan con el tercer componente de la metacognición, que es la experiencia metacognitiva, que consiste en identificar los pensamientos, sentimientos y emociones que experimentas mientras aprendes algo. Anteriormente ya vimos que tienes que comprender cuál es tu mejor forma de aprender. Luego teníamos que identificar si las estrategias que utilizamos son las mejores. Y para esto funciona conocer cómo nos sentimos antes, durante y después de aprender algo. Lo importante aquí es comprender la experiencia interna del aprendizaje. En ocasiones estamos aprendiendo algo nuevo y durante el proceso nos sentimos estresados, ansiosos o de mal humor, porque resulta que no entendemos o ya no queremos seguir aprendiendo eso. En esto consiste este tercer factor, en hacer conciencia de esas emociones y sentimientos que se viven mientras aprendes. Si te está causando mucho estrés y te irrita aprender algo, tal vez es porque no estás aprendiendo de la mejor forma o que tu estrategia no está funcionando. Tienes básicamente que hacer una evaluación del proceso y de las estrategias empleadas en el aprendizaje a partir de la experiencia interna que vives. Por eso, el aprendizaje no solo es una cuestión cognitiva o de proceso mental. Las emociones y los sentimientos juegan un papel importante y por eso es necesario prestarles atención en nuestro proceso de aprendizaje. Entonces puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Cómo te sientes mientras aprendes? ¿Enojado? ¿Tranquilo? ¿Ansioso? ¿Estresado? ¿Alegre? ¿Disfrutas del proceso de aprender o todo lo contrario? ¿Hay algo que puedas cambiar en tu proceso para que disfrutes aprender? Respondiendo a estas preguntas y observando los demás factores mencionados, estarías ya empleando un buen proceso de metacognición en tu aprendizaje. Pero también vale la pena decir que esto lo puedes llevar a otros ámbitos de tu vida. Bien, para terminar, quiero hacer un breve resumen del proceso de metacognición. Primero, recuerda que tienes que conocer cómo aprendes mejor. Luego, tienes que mejorar ese proceso por medio de una buena estrategia. Y finalmente, sabrás si esa estrategia es buena si te sientes satisfecho antes, durante y después de aprender algo. Así que bien, espero que de ahora en adelante puedas darte un tiempo para reflexionar sobre cómo aprendes para mejorar tu aprendizaje. Recuerda que esto es algo que tienes que renovar constantemente y que te llevará algo de tiempo consolidar. Pero mientras lo haces, vas a aprender muchísimas cosas. Así que nada, estoy agradecido que hayas llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte al podcast, dale follow o si estás viéndolo en YouTube, pues me haría bien un like y un suscribir al canal. Y nada, te mando un abrazo y mientras tanto, sigamos aprendiendo. No olvides suscribirte al canal, no olvides suscribirte al canal. Y nos vemos encore en el próximoítulo. Gracias.